Ciclops nació en el año 1945 en Estados Unidos. Tendría como nombres de luchador Ciclops y Tug Tyler, y como apodo de original Tug Bot. Es el padre del luchador Chas Tyler. Luchó en países como México y Estados Unidos y en empresas como en WWE y WCW. Perdió su máscara contra Tinieblas Junior en el año 1993 en una lucha de apuestas. Ciclops también fue entrenador de lucha libre. Ciclops falleció en el año 2017.